Si el ritmo te viene a mover la cadena, tu sabes que como es El mundo ya no discrimina a nadie, así vamos a romper y toda la gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene, hago música que entrellene El mundo nos quiere y nos quiere y me quiere a ti, toda la gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene, hago música que entrellene Si, 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 gata salvaje, gata salvaje, dale duro perrena No discrimine, si, ma la gente va a la que esto ya comienza, ya que esto se mueve Esto ya se llena, si, se dan, si, se canza, mascherichala, la, la, la Francia, Colombia, le gusta, si, si, mi bandera, y William, le gusta, ya Lo dicen los DJs, le gusta a mi gente, ya se mueve, ya No preparamos, mas nunca jugamos, esto nos vamos, ya, si, mi gente Dímelo papi, 1, 2, 3, 2, 3, Pac, nadie La music se baila y se cuchcan, y que suena, si, si, ni, se dan, si, y se dan, si, si, 1 La gente baila que esto ya comienza, ya que esto se mueve esto ya se llena así Se cansa, se cansa, bachere, shababababa Francia, colombiana, me gusta, me gusta Viva el bien y buena, con cariño Nos dicen los DJs, nos gusta mi gente y esto se mueve un día No preparamos pa' tu campana Dímelo, sí ¿Y qué suena, sí? Y se baila, sí Dímelo pa' tu raza, duara, tri, pack, nadie Gata salvaje, gata salvaje, dale duro perrear No decrimine, sigue para La music se baila y se escucha que suena así La music se baila y se escucha que suena así No decrimine, sigue para La music se baila y se escucha que suena así